Con los paquetes adicionales Sistel, diviértete como niño. Ven ahora por tu paquete adicional y tendrás mil mensajes. Podrás aumentar tus números frecuentes. Y por cada 100 pesos de tiempo aéreo al mes, te damos el doble. Ven y vive la experiencia Sistel. Distribuidor autorizado Telcel. Música Siembra un buen ejemplo. Cosecha un buen valor. Ferretería Loreto de Cárdenas. Línea galvanizada en todas las medidas. Herramientas para talleres, plomeros y carpinteros. Precio especial a mayoreo. Mercado ferre e industrial. La experiencia de 74 años y personal capacitado nos respaldan. Ferretería Loreto. Sistel presenta. Sistel presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenido a una emisión más de Trabuco. Este programa de televisión que se realiza, que se produce en el municipio de Cárdenas, como siempre, por un grupo de profesionales. Y me da mucho gusto, aunque suene cada emisión a repetición, recibir a Flor. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Edgar, me da un gusto enorme saludarlos de Nueva Cuenta. Y por supuesto estar una semana más, como bien dices, en nuestro auditorio, quienes nos ven a través de las redes sociales. Y bueno, también a través de Canal 10, ¿no? Aquí estamos listos. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Flor. ¿Me dejaron solo la vez pasada? Sí, agradecido por estar de Nueva Cuenta en contacto con la gente a través de todos los medios que tenemos para vernos. Y sí, ofrecerle... Son varios. Sí, son varios medios, este, www.eltrabuco.tv.com, Facebook, el Trabuco TV, Facebook y Twitter, este, estamos a la orden. Y pues sí, ofrecerle una disculpa al auditorio, ¿no? Por cuestiones de repente personales. Cosas que ocurren, ¿no? Así que no se las espera aún. Pero con el gusto de estar de Nueva Cuenta con todo el auditorio y tratando de hacer lo mejor que podemos hacer, que es ofrecerle información que se genera a lo largo de la semana y que creemos oportuna rescatar. Y que además, digo, también el señor se quedó solo, pero pues no pasa absolutamente nada, señor, por favor. Al contrario, o sea, no llegaron los de relleno. Este, pues bueno, quiero darle el agradecimiento a nuestro amigo Charlie Levy, director general de Canal Diez, por este espacio que nos permite para poder llevar a cabo, pues, la información que se genera, como bien lo dice Edgar Madrigal. Bueno, nuestro agradecimiento a él también, por supuesto, y el principal agradecimiento es a usted, que nos sigue semana con semana, bueno, para enterarse de lo que sucede. Así es. Y fíjate que, bueno, yo creo que ya entrando de lleno en materia, este, de Nueva Cuenta, Miguel Edgar, este, la Universidad Popular de la Chontalpa da de qué hablar. Resulta que el jueves por la mañana, un grupo de estudiantes encabezados por Alejandro Casango tomaron el área de rectoría. En las puertas de acceso pusieron carteles en los que se leían diversos mensajes. El motivo de su protesta no se supo. Los jóvenes de manera altanera y soberbia se negaron a hacer algún tipo de declaración. No, es que no podemos leerse. No, vejo, vejo, vejo. Señorita, yo vengo a buscar un documento oficial, señorita. No vengo a ver nada, yo peché, vengo a buscar un documento oficial. ¿Está en el servicio? Sí, está la licenciada me está esperando, señorita, para que me atienda. Qué barbaridad, ¿no? Con su actuar, los educandos bloquearon las negocios, las actividades administrativas, tanto de alumnos como de docentes y público en general. Pero vamos a escuchar a Luis Enrique, quien es estudiante de la UPCH. Malísimo, malísimo, la verdad. Yo como ex estudiante no la recomiendo. Lo que hacen todos esos alumnos porros, no sé cómo decirle, de a mi parecer ya está en los suelos. Pues lo que dice Luis Enrique es como piensa mucha gente. Ya ven a la Universidad Popular de la Chontalpa con tantos problemas, como un lugar no apto para estudiar. ¿Qué podemos decir de la UPCH? Pues luego por ahí dicen que hemos denostado la imagen, pero la verdad es que no. Simplemente lo único que estamos haciendo es informar lo que está pasando. Y pues en poco tiempo ya van dos. Yo no sé qué es lo que sucede, pero se lo dejamos a los expertos. Sí, verdad, porque luego nos metemos a tratar de descubrir el hilo negro y nomás no damos un... Muy bien, ¿con qué más seguimos, Sergio Madrigal? Fíjense que la Cámara de Trabuco captó momentos exactos en que dos agentes de tránsito de la Policía Municipal Vial que dirige Ventura Priego Wilson reciben una suculenta mordida de un automovilista. Jesús Martínez Paredes denunció que los agentes lo detuvieron al azar. Al descubrir que no había pagado su tenencia en cuatro años, le dieron dos opciones, mocharse o remitir el vehículo al corralón. Jesús aceptó la primera alternativa, es decir, mocharse, dar una mordida. Y como no traía dinero, les dijo que iba al cajero, a lo cual los elementos accedieron a esperar por los 650 pesos que habían exigido. De regreso con el efectivo, captamos los hechos ya vistos. Escuchemos qué dice Jesús. Y esa es mi inconformidad, pues ya no se cuida uno de la delincuencia, sino se tiene que cuidar uno de ellos, que ellos son los delincuentes, ellos son los extorsionadores, pues, de la ciudadanía. Pues, ¿cómo ves? Híjole, de verdad que no es algo nuevo. Lo sabemos que ocurre no solamente en Cárdenas, sino también en varios municipios del Estado y fuera del Estado. En todo México. En todo México ocurre, pero pocas veces logra captarse lo que sucede. Y más si lo ponemos en el contexto de que el director de tránsito de la policía vial, a inicios de año, y lo sacamos aquí en Trabuco, dijo que iba a haber cero tolerancia a este tipo de actividades ilícitas. Y bueno, pues, parece que no le hacen caso. Pues no le hacen caso, quién sabe. Siempre es un clamor popular el hecho de que tal crucero vale tanto. Exacto. Digo, hay que poner las cosas sobre la mesa. Así se manejan los señores agentes de tránsito y sus respectivos jefes. Pero fíjate que, exacto, pero yo creo que, yendo un poquito más allá, a veces, si nosotros hiciéramos conciencia y realmente no contribuyéramos a esto, se acabaría la situación. Yo no defiendo los elementos de tránsito porque son, algunos se pasan hasta de sinvergüenza, se lo digo con todas sus letras. Pero bueno, si tú como ciudadano prefieres dar una mordida a ir y cumplir con tu deber de tener tu licencia al día y todo esto, pues no te pasarían estas cosas. Y bueno, señor, si me está levantando una infracción, voy y cumplo. Entonces. Esa es la otra parte. Así es. Cuatro años de no pagar tenencia. También el mensaje para la esposa de un conocido diputado local de Cárdenas que trae placas de la época de Andrade. Bueno, y ellos sí lo pueden pagar. Sí, lo pueden pagar. Jesús también puede. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hay quienes verdaderamente, no lo estoy justificando, pero la economía está tan amolada que hay quienes verdaderamente no pueden pagar y sí se han atrasado. Hay otros que son dos sinvergüenzas y les vale, no les interesa pagar. Pero hay quienes, y creo que son la mayoría, no han pagado las tenencias, pues porque la economía de México del Estado está de verdad por los suelos. Deprimida. Deprimida. Entonces, cuando te agarran al azar, que te escogen, ah, este tiene como que cara de que es muy bruto, este como cara de que trae cuernos y esto. Y así los escogen, ¿no? Y cuando revisan, pues no reúnen con todos los revistas. Entonces el consejo es que no utilicen el carro mejor hasta que no tengan, porque de mordida en mordida pueden juntar para pagarlo. Y luego te juntas a los tránsitos, como dices tú. Y luego si eso le sumas que muchas veces los agentes de tránsito o quienes trabajan en gobierno municipal y estatal, los sueldos son muy raquíticos. Hay una cultura por los suelos y unos jefes que no pueden. Pues bueno, todo eso lo juntas y tenemos una pequeña bomba. Pero bueno, antes de seguir, vamos a ver qué es lo que dice Ventura Priego Wilson. Adelante. La indicación sobre el personal operativo es que la persona que sea sorprendida en ese sentido de inmediatamente será dada de baja. Con cualquier persona que sea sorprendido tratando de recibir una mordida, como le llamamos, en ese momento serán dados de baja. En ese sentido habrá cero tolerancia. Pues bien, eso es lo que dice el director de la policía de tránsito. Ya para darle carpetazo. Sí, hay que darle vuelta, hay que darle vuelta porque nunca nos vamos a poner de acuerdo si los agentes, si el ciudadano, porque todos tenemos una parte de responsabilidad. Todos tenemos culpa. Así es. Adelante, Flor. Desesperados están los transportistas y anunciaron un paro para este primero de mayo, Día del Trabajo. Todos los miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, están en desacuerdo con la Ley de Caminos y Puentes Federales del Autotransporte, lo que dicen provocará quiebras y desempleo. Esta es la versión de Humberto Álvarez Morales, quien es representante de AMOTAC. Vamos a ver. En esta ocasión no va a haber bloqueos de carreteras, pero sí hacer un llamado a las corporaciones policíacas y muy responsablemente lo decimos, que no nos provoquen. Si no nos provocan, nosotros vamos a hacer lo que sabemos, vamos a hacerlo prudente. Bueno, ahí está ya el anuncio de AMOTAC. El primero de mayo realizan su paro de labores y dicen que no los provoquen porque si no va a haber complicaciones. A ver si eso no antecede un aumento en las tarifas y todo lo que se acomoda para estas fechas. Nada es casualidad, Madrigal. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ferretería Loreto de Cárdenas Pero tu economía es segura. Tu pago siempre será el mismo. Hablarás y hablarás y nunca te pasarás. Con Telcel, hablar sin límite no te cuesta de más. Ven a Sistel y contrata los nuevos planes más por menos consumo controlado. Podrás hablar lo que quieras y no pasarte. Ven y vive la experiencia Sistel. Distribuidor autorizado Telcel. Cunduacán no merece ni traiciones ni saqueos. Dijo Teófilo Bando en su informe de labores de los primeros 100 días de su gobierno y exigió a sus funcionarios y delegados entrantes honestidad y transparencia en sus funciones. Llamó a trabajar sin etiquetas políticas y a incluir a todos en pro del progreso de sus comunidades y de Cunduacán. El Edil enumeró las diversas obras que con ayuda de su gabinete realizó en los primeros 100 días de su administración. Donde destacó un amplio apoyo al campo, a la salud y al combate del desempleo. Este último mediante la próxima apertura de una plaza comercial que generará más de 300 empleos entre directos e indirectos. Les quiero reiterar mi compromiso, mi lealtad y mi apoyo con ustedes. Vamos y estamos gobernando sin colores. Estamos gobernando para la gente. Asimismo, expuso que, en materia de recaudación, su administración logró superar las metas. Pues, mientras que en el 2012, la administración pasada captó 4.668.000 pesos. En el 2013, en tan solo tres meses de su gobierno, logró captar 6.280.000 pesos. ¡Gracias! 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 Siendo un buen ejemplo, cosecha un buen valor. Bien, estamos de regreso. Seguimos con la información, con lo más destacado, lo más importante, que se suscitó en el municipio de Cárdenas en los últimos días. ¿Flor? ¿Edgar? No, Flor, que nos ayude a recordar las redes sociales. Así es, para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook y Twitter en Trabuco TV. Y, por supuesto, la página es www.eltrabucotv.com. Claro que sí, son las formas que tiene usted para comunicarse con nosotros. Fíjense que en la Costa Chica de Cárdenas, los pescadores libres se quejan de la contaminación que está causando a estas granjas de camarón conocidas como el ubero. Los afectados señalan que los productos químicos que se usan para la producción del crustáceo se descargan en este arroyuelo, el cual llega directo a este riachuelo conocido como Los Jiménez, el cual a su vez descarga hacia la laguna La Machona. Este es un lugar muy bonito, hermoso, típico de la belleza tabasqueña, lleno de manglares y que le ha dado de comer a generaciones de tabasqueños que ahí han vivido en las zonas de las azucenas en la Costa Chica. El agua, presuntamente contaminada, hoy tiene un color verdoso, característico, dicen los pescadores, de los químicos que provienen de estas granjas que les están aniquilando la fauna marina del lugar. Vamos a ver lo que dicen los afectados. Ellos calean, ellos meten medicina y toda esa cal viene a recaer lo fuerte en el agua y por eso está verde y se muere el pescado y parte del camarón. Nosotros teníamos una producción del 100%. Cuando comenzaron los viveros a derramar esa agua verde, agua contaminada, agua clorada, agua con toneladas de cal que le tiran, la producción empezó a fallar y a fallar, que ahorita lo que estamos cosechando será un 10%. Pues, caray, tristeza lo que está pasando ahí en este lugar de las azucenas, un lugar muy bonito, de verdad muy muy hermoso como los manglares de Centla, así está. Toda la ribera del río, bueno, de la laguna en este caso. Es el río Los Jiménez que precisamente desemboca en la laguna La Machona y en ese tramo son varios kilómetros de manglares que se ven contaminados precisamente por estos químicos que los descargan precisamente a este lugar y que, bueno, están ya causando problemas a la pesca, bien lo dijo el señor, y ya se ha reducido su pesca hasta en un 90% porque se han muerto todos los peces, porque al camarón utilizan cal, los químicos y varias cosas para producir, ¿no? Y, bueno, sin tratarlos, sin tratarlos líquidos, van directo para allá y ahí están las consecuencias. Así que, bueno, el llamado a las autoridades correspondientes es para que hagan algo, ¿no? Claro. Se agarpa. Se agarpa en este caso porque son unas granjas que son propiedad de algunos socios que están afectando a cientos de familias. Que está afectando la economía del lugar porque ellos viven de esto. Exacto. Así es, la economía y la ecología. Fíjense que para esta época igual el problema se recrudece en todo el río Santana. Porque igual las descargas de desechos de los ingenios azucareros principalmente ocasionan el mismo fenómeno. Justo para estas fechas. Fíjate. Pero bien, fíjese usted que por varios días los hospitales y oficinas administrativas del sector salud o Secretaría de Salud del Estado permanecieron en brazos caídos por lo que llamaron una actitud poco sensible con la base trabajadora. Médicos, enfermeras, soferes y trabajadores administrativos de la jurisdicción sanitaria número dos, mostraron así su enojo contra el doctor Gustavo Naranjo Vera, a quien bueno, acusaron de importarle poco las condiciones de trabajo de quienes ahí la guaran. Varios días duraron las negociaciones con la Secretaría de Salud, dependencia que se comprimió, que se estriñó en ceder a las exigencias de los demandantes. No habíamos tenido respuesta. Por definitivamente la apatía sentimos nosotros de parte de las autoridades de salud. Los médicos federales, el personal federal estará atendiendo a la consulta prioritaria de urgencia, pero a las consultas que llegan por sus recetas mensuales probablemente están en espera hasta que lleguemos nosotros. Hacen falta los médicos. Hacen falta los médicos. Bueno, así las cosas con la Secretaría de Salud, Flor. Fíjate que siguiendo de alguna manera con este tema, decepcionada por el servicio que presta el Instituto de Seguridad Social de Tabasco, el ICET, la señora Asunción Izquierdo Colorado se quejó y esto fue lo que dijo e hizo. Me corté el sábado y nada más me atendieron, me suturaron la herida, pero no hay medicamentos. Voy y tengo que comprar, ya no es la primera vez que me pasa y se las voy a romper porque no me sirve esto así. Pues cómo ves, rompió las recetas enojadas. Esa actitud arrebatada que tenemos los tabasqueños, que de repente, ¿sabes qué? Si no me sirve, te tiro. Así es. Aquí en tu cara para que lo veas, ¿no? Pero es que a veces, o sea, es la impotencia y es el coraje de que tú vas y es un servicio que mereces, que de alguna manera es por el que estás pagando y ni siquiera te lo dan. Y luego no hay medicinas. Exacto. O sea, tú vas y tienes que comprarlo fuera y pagar y es más gasto. Y hablando de la situación económica, como decíamos hace rato, de qué te sirve que te den una receta, que vayas al doctor si te van a mandar a comprar la medicina a otro lado y no tienes para eso. Efectivamente, así como la señora, si hay muchos que no rompen las recetas, pero se quedan con el coraje adentro. Si los trabajadores están protestando, imagínate el beneficiario de este caso. Así es, los usuarios, ¿no? Los usuarios del servicio. Así es. Pero bueno, en temas de nuevo del campo de la Chontalpa, los productores de hortalizas de temporada como el melón y la sandía, les está yendo muy mal. Una plaga desconocida les propició frutas pequeñas, secas, pálidas y marchitas. Tantas calamidades juntas ya les ocasionaron graves pérdidas económicas. El melón salió malísimo, no ha podido salir lo que debía de haber dado, salió chiquito el melón. Con la sandía, las cosas no son mejores y es que la producción fue baja y los canales de comercialización para este producto están cerrados. Este campesino nos narra precisamente su pena. Él puso este puesto en uno de los tantos cruceros que hay en el plan Chontalpa para tratar de vender porque dice que en su parcela tiene amontonada la sandía. Veamos. Porque como aquí casi no llegan a comprar, tienen que salir a vender, si no se les echa a perder. Pues así como ellos, hay varios. Muchos y ese es el problema más fuerte que tiene el productor de la Chontalpa, yo creo que en términos generales del estado de Tabasco, no hay un canal apropiado para poder comercializar lo que estén sembrando. Tristemente aquí en Cárdenas, la administración pasada se anunció la apertura de una empresa muy grande de harina, esa empresa lamentablemente no está comprando un solo grano producido en Tabasco. No están produciendo, lo están trayendo de Chiapas. De ese tamás. Lo están trayendo de Chiapas. Ahí está el beneficio. Y precisamente, permíteme anunciar que para la próxima semana va a estar aquí con nosotros el presidente de la Unión de Ejidos Colectivos del plan Chontalpa, con quien tiene una perspectiva un tanto diferente a la que han tenido quienes por ahí han pasado. Él se acepta y reconoce lo que está sucediendo y tiene ganas de hacer las cosas. El problema es que no tiene con qué hacerlo, ¿no? No tiene las herramientas, pero bueno, es cuestión de meterle un poquito de coco de inteligencia. Y lo primero, pues hay que saber exactamente cuál es la realidad que se tiene en el plan Chontalpa, hacer un diagnóstico de lo que ahí se vive, pues bueno, para poner la medicina. Exacto. ¿No? Ya sabemos que en el plan Chontalpa, pues hay poca productividad, hay delincuencia, hay alcoholismo, hay drogadicción, no hay apoyos, hay tantas cosas que bueno, se ve un poquito complicado levantar ese moribundo. Va a estar interesante la próxima semana. No se lo pierdan a través de todos nuestros puntos de encuentro con usted, que son las redes sociales, que es a través del Canal 10, porque también el plan Chontalpa lo han utilizado para muchas cosas. Trampolín político al final de cuentas. Pero bueno, mire, ahorita vámonos a nuestra pausa comercial. Después de esta, vamos a platicar con un deportista, un deportista bastante importante, que dio muchas glorias a México y a Tabasco. Se llama Domingo Colín. Domingo Colín lleva el nombre de la deportiva del municipio de Cárdenas, una calle en Cunduacán, un parque en Villahermosa. Y bueno, vamos a platicar con él después de la siguiente pausa. Con los paquetes adicionales, Cistel, diviértete como niño. Ven ahora por tu paquete adicional y tendrás mil mensajes. Podrás aumentar tus números frecuentes. Y por cada 100 pesos de tiempo aéreo al mes, te damos el doble. Ven y vive la experiencia Cistel, distribuidor autorizado Telcel. Si todo se ve chiquito en tu celular, Cistel en conexión contigo, te recomienda el BlackBerry Z10, un sofisticado equipo telefónico diseñado para mantenerte en movimiento. El BlackBerry Z10 es el teléfono con la tecnología más avanzada, la pantalla completamente touch, una cámara de 8 megapíxeles con flash incluido, resolución HD, su memoria interna es de 16 GB. Un sofisticado equipo telefónico diseñado para mantenerte en movimiento. El BlackBerry Z10 es una nueva experiencia donde las funciones y las aplicaciones trabajan a la perfección y comparten tu línea de pensamiento para ayudarte a complementar las tareas. Completamente un dispositivo móvil, ya no necesitas una computadora, puedes utilizar tu dispositivo para realizar tareas y trabajos. Deseas eficientar tu desempeño laboral, mejores aplicaciones para editar fotografías, quieres ver de lo que te estás perdiendo. BlackBerry Z10, vive la experiencia Cistel. Ferretería Loreto de Cárdenas, línea galvanizada en todas las medidas, herramientas para talleres, plomeros y carpinteros, precio especial a mayoreo, mercado ferre e industrial. La experiencia de 74 años y personal capacitado nos respaldan. Ferretería Loreto. Ferretería Loreto. Siembra un buen ejemplo, cosecha un buen valor. Muy bien, estamos de regreso, qué bueno que continúe usted con nosotros. La verdad, nos la estamos pasando muy bien, como siempre, aquí en este programa de televisión Trabuco, hay muy buena camaradería. Pero antes de entrar al detalle, de presentar a nuestro invitado de honor, déjeme mostrarle la revista Chontalpa, de nuestro amigo Ezequiel Luna Arias, a quien le doy la bienvenida, como siempre, en cada emisión. Cheque, gracias. Aquí estamos. Eso. Pues bueno, está con nosotros el señor Domingo Colín. Es un deportista internacional, que le dio muchas glorias al estado de Tabasco, a México, a nivel mundial. Y miren, nada más, antes de presentarlo y darle la bienvenida, déjeme que yo le diga algunos de los premios que él obtuvo. Por ejemplo, eso es en Caminata, en 20 kilómetros libre. Primer lugar en España, primer lugar, o sea, récord del mundo. Estuvo en la Copa Soviética, en 1980, Gran Premio de Italia, en 1980, en tercer lugar. Estuvo en los Juegos Panamericanos, en 1979. Estuvo también en los Juegos Olímpicos de Montreal. Estuvo también en los Juegos Olímpicos de Moscú. Bueno, es bastante amplio el currículum del señor Domingo Colín. Lo importante es que es un deportista que le dio un nombre a México y a Tabasco. Y está hoy con nosotros aquí. Don Domingo, muchas gracias. Gracias a ti. Es para mí un gusto estar en esta entrevista. No, al contrario. Gracias a usted, aquí en Cárdenas, quienes son de Cárdenas, saben que la deportiva del municipio lleva su nombre. Bueno, una calle de Cunduacán igual. Pues bastantes reconocimientos, ¿verdad? Pero yo creo, fíjate que para mí es un gusto, un privilegio que de vida las autoridades hayan pensado en alguna persona que tuvo la valentía, en mi caso, de dar, pues, juventud, dar la enseñanza y de dar varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hoy en día se ha reconocido, poniéndome, pues, la unidad deportiva de Cárdenas, mi nombre, ¿verdad? O sea, siento yo que es una obligación mía seguir un ejemplo, pues, siendo una figura pública. Claro, usted estuvo con Daniel Bautista, con este señor Raúl González. Pedro Aroche, Martín Bermúdez, Ernesto Canto, Félix Cueva, bueno, un sinfín. Déjame decirte que en aquellos entonces era un grupo muy compacto, como de 12, 15 marchistas. Y fueron los que dieron glorias a México, porque ahorita ya no he visto mucho. Se acabaron. Tuvimos la oportunidad, te digo, claro, era un entrenamiento muy fuerte, era unos, este, ¿qué te podría decir?, unos agarres deportivos que entre nosotros mismos teníamos que salir el mejor. En este caso no había compadrazgo como para decir, bueno, te vas porque eres, había que ganar. Había que ganar y había que demostrar el valor mexicano. Y luchar contra los jueces, porque déjame decirte que la marcha. Y te descalificaron, ¿no? Tiene técnica, y entonces en Europa, increíblemente decían, no es posible que los marchistas mexicanos nos ganen. Y tuvimos la oportunidad, yo en particular, de viajar un promedio de 23 veces a Europa, conocerte en un promedio de 23 países, entonces es una satisfacción muy enorme para mí. Y también saber que en mi estado me reconocen, te digo, de vivo, que me hagan esos reconocimientos. No, pues creo que no es para menos, ¿no? Al contrario, creo que eres y debes de ser un ejemplo para muchos jóvenes quienes hacen todo menos deporte. Quienes practican todo menos, este, una disciplina deportiva. Y creo que, bueno, tú eres precisamente un ejemplo de que la constancia, de que el trabajo, te puede llevar a hacer buenas cosas. Pues sí, pues te digo, tuve la oportunidad. Claro, yo también, siendo de una familia marchista. O sea, mi hermano Pablo Colín estuvo allá con José Pedraza Zúñiga, en México. Con el sargento Pedraza. Con el sargento Pedraza. Y pues a mí me, ahora sí que vino mi hermano, veo cómo le hace lo de la caminata, porque en realidad es muy desconocida la caminata, hasta parece aspecto femenino en un momento dado. La gente que no conoce esto te empieza a decir que si caminas como mujer. Ya cuando van viendo la responsabilidad de lo que es la marcha, ya cuando van viendo que a través del medio informativo México logra los mejores logros a nivel internacional, ya como que la gente se va sensibilizando y dice, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que en México haya marchistas. Por ahí, perdón, pásame las fotografías que hay de Don Domingo. Tienes un premio nacional de deporte, ¿no? Pues sí, tuve ahí, por ejemplo, el señor presidente de la república, me hizo el honor de invitarme y de pasar a recibir el premio nacional del deporte. Que creo que es el único tabasqueño que lo ha recibido. Aquí está precisamente, comenta, cheque. Aquí está, mientras ven en la imagen, ven la fotografía donde estás tú con el presidente. Así es, José López Portillo. José López Portillo. José López Portillo. Con Mario Vázquez Raña. Aquí está de este lado. Y Muñoz Ledo, creo. Sí es Muñoz Ledo. Todavía no cerraba pos. Todavía. Cuando estaba todavía en aquellos lados. Sí, todavía era un emberbre mozalbete, diría. Don Domingo, a mí me gustaría saber, digo, de tantos reconocimientos que usted tiene, 20 kilómetros es muy difícil. ¿Cómo fueron sus primeros 20 kilómetros? Bueno, en realidad, todo empieza entrenando, ¿no? Poco a poco. Yo tenía 17 años cuando me voy a la Ciudad de México a buscar nuevos horizontes. Entonces, llego allá, llego a México y soy un desconocido, ¿sí? No había, pues estaba mi hermano, lo que yo le decía, pero mi hermano era uno de los mejores. Y yo me sentía el más... Habría que construir un nombre, ¿no? Sí, y además, eso, también, en un momento dado, la misma gente que te ve, dice, bueno, ya te metiste a ese soldado, ahora tienes que ganarle a tu hermano o a ser más famoso que ellos, ¿verdad? Y ahí me ves que, en cierta forma, algunos doctores me decían, Domingo, lo siento mucho, tú no tienes facultades para la marcha. Y esto me desanimaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque dije, bueno, ya me metí en esto. Y eso era como un reto para mí. Y ese reto me llevó a muchas cosas, sí. Don Domingo, los logros que se obtuvieron en esa época y que usted dice, de tantos marchistas mexicanos en 20 y 50 kilómetros, ¿a qué cree usted que se debió? Bueno, yo ya hice una vez, y en un momento dado tuvimos un grupo compacto, éramos 40 marchistas en aquel entonces, que figuraba Daniel Bautista, Raúl González, un servidor, que no éramos todavía muy buenos, ¿no? Pero de los 40, surgimos a la vuelta de 3, 4 meses, 15. 15 que ya éramos súper... Con rango internacional. Exactamente, ya éramos súper conocidos. Y esa fama se fue prolongando, que posteriormente nos invitaron a participar en Europa, a determinadas competencias, yo le puedo decir que fue a Italia, al giro de Roma. Era un entrenador también muy estricto, se llama Jerzy Housleber. Ese fue el que... De nacionalidad polaca. Entonces, pues era una guerra entre los 40. Y para poder sobresalir, tuvimos que entrenar día y noche y dedicarnos casi al deporte. No había fiestas, no había nada. Es lógico, tienes que sobresalir y tienes que sacrificar todo eso. Pero el apoyo estaba... de las autoridades, el apoyo estaba dado. O sea, había financiamiento. Sí, tuvimos una época muy bonita. Sí, estaba ahí don Pedro Ramírez Vázquez, era el director del Comité Olímpico Mexicano, y posterior fue Mario Vázquez Raña. Entonces, recibimos el apoyo en aquel entonces de las autoridades. ¿Por qué? Porque vieron que la marcha iba agarrando auque. Entonces, tengo entendido que de 20 olimpiadas, la marcha ha dado triunfo, por decir, en 16 olimpiadas. Claro, últimamente ha decaído. Sí, no ha habido. Ya no hay aquel auge de marchistas, ya no hay aquel renombre de Domingo, de Raúl, de otros, ¿verdad? O sea, gente nueva. Se desconoce. ¿Y a qué se debe, Domingo, que en ese entonces haya habido esa camada tan grande y esa fuerza? Yo creo que esto se debe como cuando aquí en Tabasco hubo las abejas verdes, ¿no? En un momento dado trajeron a las abejas verdes y todo fue gloria, triunfos y todo, pero no hubo semillero. Entonces, se van las ovejas verdes, porque creo que Tabasco nada más tenía tres o cuatro jugadores. Entonces, se van todos los jugadores y quedamos otra vez en lo mismo. En este caso, se retiran todos los marchistas. ¿No hubo escuela? No hubo escuela, es la mejor palabra, no hubo escuela. ¿Se fue House Lever y quedó huérfano a la marcha? Así es, así es. Sí, surgen, después nosotros somos autocriticados como entrenadores, pero quiero decir que una cosa es ser competidor y otra cosa es ser entrenador. Es muy diferente. Yo quisiera rescatar algo muy importante, que estamos hablando de nombres tan grandes como Bautista o de apellidos, Bautista, González, de gente que en efecto le dieron glorias a este país. Y hoy tenemos el alto honor y privilegio, compañeros, de tener en vida a un tabasqueño que nos hace el favor de visitarnos hoy en Trabuco y que trajo tantas glorias también a este país. Luis, recordábamos hace un poquito de tiempo cuando se daba este asunto en Cárdenas de la postura del nombre de Domingo Calín a la unidad deportiva y que hoy a la distancia, puedo decir con toda seguridad, de que quien propuso el nombre ha acertado, porque además es muy difícil tener justamente ese reconocimiento en vida, como bien lo dice Domingo, de que alguien que ha hecho mucho por el deporte, además antes del taekwondo, en caminata donde los tabasqueños eran temidos en el mundo, bueno, perdón, los mexicanos eran temidos en el mundo, por este dominio que tenían sobre las pruebas de 20 y de 50 kilómetros. ¿Qué te trae la distancia, Domingo? ¿Sentirte tabasqueño, vivir en tu tierra, regresar y de alguna manera todavía ver ese triunfo? Pues mira, a mí me da, ahora sí como decíamos a veces, recordar es volver a vivir. Si ustedes me piden cómo gano la medalla de Juegos Panamericanos, yo te puedo decir que 15 días antes yo le gano a Daniel Bautista, era yo el favorito para ganarle en ese instante, sin embargo, bueno, las circunstancias al llegar al estadio de la universidad y ver el estadio lleno porque éramos famosos, porque no es lo mismo competir y entrar a un estadio lleno de gente, todo eso, olvídate, se te salen las lágrimas, se te sale el orgullo, y bueno, en un momento dado, escuchar el himno nacional es lo más bonito. Entonces, muchísimos países, inclusive nos pedían que nos volviéramos de la nacionalidad. ¿Qué países, por ejemplo, Italia, Italia, Francia, Noruega? Sí pasabas por Noruego, ¿eh? No, pasaba por más tabasqueño, ¿eh? Eso sí, por tabasqueño era lo máximo. Había un italiano que le calentó mucho la cabeza. Mauricio Damilano. Damilano. Mauricio Damilano, Daniel Bautista es descalificado bajando un puente, y Mauricio venía como a un kilómetro, y no sabía que había sido descalificado Daniel. Entra al estadio y ve que lo aplauden y todo, entonces la multitud y él, pues se vuelve loco. Pero Mauricio entrenó, déjame decirte que México fue laboratorio para muchísimos países que conocían, que cómo conocían la marcha. Llegaron a México a entrenar, llengan a México. Llegaron a México al Comité Olímpico, era su segunda casa, ellos veían qué comíamos, dónde dormíamos y todo, nos venían a estudiar. Hicieron labor de espías. Hicieron labor. Era el apogeo. En 1980 se rompen cuatro récords mundiales, y entre ellos está Domingo Colín. Así es. Aquí está con Raúl González. Ahí está Raúl González. Fue una época muy bonita donde, si no era Raúl, era yo, si no era Daniel, era Colín, ¿verdad? Exacto. Pero no se hablaba más que de Daniel Bautista, Domingo Colín y Raúl González. Entonces, la fama nos orilla también a cada vez a ser más respetuoso, dedicarse más al deporte, y pues dejarse un poquito las pachangas, ¿verdad? Claro. Domingo, ¿y con qué triunfos te quedas? ¿Con qué triunfos crees el más importante de tu vida como marchista? Creo que hay varios, ¿no? Creo que uno de mis más grandes anhelo era, ahora sí que haberle ganado a mi mismo compañero Daniel Bautista, porque te decía, éramos ahora sí que muy fuertes los dos. ¿Qué era el más famoso mediáticamente, por llamarlo de alguna manera? Entonces, me decían, oye, ¿cuándo le vas a ganar? Y yo, pues, ahora sí que competía por mi papá, por mi mamá, por mi novia, y nunca le ganaba, hasta que ya dije, bueno, basta. Y fue precisamente en una competencia donde estaban los mejores del mundo y donde estábamos compitiendo por el récord mundial. Era campeonato mundial de marzo. Exactamente, sí. Entonces, mira, Daniel me ganaba por un paso, y yo le ganaba a veces por un paso, en 20 kilómetros, es, te digo, es volver a revivir aquellas hazañas. ¿Tú nada más fuiste de, competiste en 20 kilómetros? No, competí en 50. En 50, hay un premio que veo que es de 50 kilómetros, ¿no? Sí, 50 competí como 10 o 15 veces. Porque Raúl era el que dominaba la prueba. ¿Qué me tenían los dos? Raúl era en 50 y Daniel era en 20. Entonces, yo tenía que estar con los dos ahí, ¿verdad? ¿Y cómo se llevaban afuera ya de competencia? Pues, quizás, muy bien, pero siempre... Yo te voy a ganar. Sí, es en esta competencia. Normal, pero un celo sano, ¿no? Pues sí, 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 un celo sano, pero también a veces llegábamos a los extremos. Por ejemplo, llegábamos a Bolivia. Bolivia era un país que Jaúl Lever lo agarró como entrenamiento. Bolivia está a 5 mil a 6 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues ahora sí que no había descanso. Y cada vez buscando pequeños errores de mi enemigo amigo, en este caso Daniel o Raúl, pues para poderles ganar, porque te voy a decir, en estos eventos, el primero es el primero. Y el segundo es el segundo. No hay... No hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Sí, y este, Domingo, pues yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. De verdad, es un gusto para nosotros el que una personalidad como tú... Una gloria viviente. Una gloria viviente. A mí me da más gusto que gente de Cárdenas, que gente como ustedes dentro del programa, pues me den a mí la oportunidad de expresarme y que la gente conozca de que todavía a mis 61 años estamos vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta entrevista es conocida y sin duda alguna, pues van a decir, bueno, ok, qué bueno que estos señores se tomaron el privilegio de invitar al señor Domingo Colín. Claro que sí. Yo nada más, por último, te quisiera pedir que le envíes un mensaje, pues a todos esos jóvenes que andan por ahí... No hacen nada. ...desbalagados, perdidos. Hacemos. No, yo creo que... Entre muchas otras cosas, ¿no? Y que, bueno, pueden hacer algo por su vida, incluso darle alguna gloria a Tabasco. Mira, yo, Domingo Colín, pues lo único que le puedo pedir a la juventud es que practique alguna clase de deporte, ¿verdad? Que camine, que corra, que haga algún ejercicio, pero que siempre esté activo, que se aleje un poquito de las drogas y en este caso, pues que tomen esta mi persona como ejemplo, ¿no? Porque una figura pública como yo no puedo dar mal ejemplo. Entonces, yo sí los invito a cualquiera a participar, a que activen su cuerpo. Así es, don Domingo, pues muchas gracias. Yo le agradezco verdaderamente que haya participado con nosotros, a las autoridades, que no se olviden, la deportiva Domingo Colín no tiene la placa que debe decir precisamente el nombre de la unidad deportiva. La unidad deportiva de Cárdenas no tiene ni césped, no tiene ni portería, si quieres que tenga placa, con todo respeto, Domingo. Pero aquí estamos levantando la mano de que hay una persona que vive y que tiene el alto privilegio de tener una unidad deportiva, que es como el templo de los deportistas propiamente dicho, y que creo que sí valdría la pena que voltearan a ver no solo este espacio deportivo, sino todos los espacios deportivos del Estado. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Muchas gracias. Regresamos con más. Ferretería Loreto de Cárdenas El presidente Avenamar Pérez Acosta dio el banderazo de inicio a la pavimentación hidráulica en la calle Santos de Goyado, entre la calle Juárez y Moctezuma. Ahí el edil hizo un llamado a cuidar la calle, mantenerla limpia y evitar el deterioro de la misma. Esta construcción, este concreto hidráulico, tendrá una meta de 1,151.70 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, 409.60 metros lineales de guarniciones y de 471.50 metros cuadrados de banquetas, con una inversión de 1.494.610 pesos, para el beneficio de los más de 1.000 personas que transitan en esta vía a diario. En la calle Abrambandala, el edil cortó el listón inaugural del nuevo espacio que hoy tienen 14 vendedores ambulantes, gracias al diálogo que sostuvieron con Mateo Hernández Arias, coordinador de normatividad y fiscalización. Tan importante para la vida de los vendedores ambulantes, empezamos con una primera piedrita, y ya está establecido su lugar de ustedes para la mantención de su familia. Muchísimas gracias a ustedes los vendedores ambulantes, y siempre van a contar con el deporte. Y a las tres. Siembra un buen ejemplo, cosecha un buen valor. Pues muy interesante la plática, la entrevista que tuvimos con el señor Domingo Colín, a quien por supuesto le agradecimos que haya estado con nosotros. ¿Vamos acá a tu cartera? Vamos, pues no sé si a la mía, pero vamos a la sección tu cartera de Luis Aguilar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sección tu cartera. Los siguientes consejos te ayudarán a mantener una relación sana con tu contador, tus impuestos y tus finanzas. A continuación, te presento seis tips que te ayudarán a llevar una buena relación con tu contador. Número uno, el factor confianza. La información que compartas con tu contador se reflejará en tus impuestos. Confía en él y cuéntale tus preocupaciones para que entienda que te conviene hacer aportaciones voluntarias para tu retiro y empezar a preocuparte por tu futuro. Siéntate con él y pídele que te dé por escrito un calendario y una lista de lo que puedes deducir para que cada vez que pagues algo, sepas si debes pedir factura. Número dos, acepta sus consejos financieros. Cada vez que presentas una declaración, tu contador sabrá qué tan organizado eres, sabrá si inviertes en tu retiro, si tienes ahorros o si pagas a tiempo. No olvides pedirle recomendaciones acerca de todo lo que puedes deducir. Es una información que será muy valiosa para tu declaración. Número tres, tips para las deducciones. Una de las opciones para deducir impuestos es deducir actividades como comidas mientras tengas una razón de negocios. Trata de pagar todo con cheque o tarjeta de crédito y débito. Pues si olvidas pedir una factura, se pueden utilizar los estados de cuenta donde venga el monto pagado y el RFC del comercio como factura, mientras sean gastos menores a $100,000. Número cuatro, discrepancia fiscal. Es lo que menos le quieres escuchar decir a tu contador. La discrepancia fiscal significa que tuviste ingresos menores a tus egresos. Esto pasa cuando le escondes cosas a tu contador, como cuentas de banco o ingresos no comprobables. Unas finanzas sanas llevarán a unas declaraciones bien hechas. Número cinco, la lista de los deducibles. Entre estos se encuentran los pagos por honorarios médicos, los gastos médicos, los gastos funerarios, las primas por seguros de gastos médicos mientras la institución sea mexicana, entre otros deducibles. Consulta con tu contador. Número seis, los mitos de la declaración anual. Si presentas deducciones personales, es probable que tengas un saldo a favor al final del año que pueden dejar a cuenta para el siguiente año. No hay razón para una auditoría. Por todo lo anterior, mantener una relación de confianza con el contador es mucho mejor que pagar multas. Espero que mis consejos y recomendaciones les sean útiles. Nos vemos en la siguiente semana. Y recuerde, cuide su cartera. Puede que seguir esas recomendaciones de Luis Hernández Aguilar para que, bueno, la cartera no ande tan triste. Así es. Y además, para que sigamos con todas esas recomendaciones, vamos a Nodos y Marqueteros con Rodrigo Fausto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de Facebook Home. Muchos hemos escuchado acerca de que Facebook ya está llegando mucho más allá y se está tratando de enfocar a un nuevo sistema operativo, pero que en este caso estamos llamando algo como Kappa en Facebook. Facebook Home se va a dedicar exclusivamente a los dispositivos Android y lo que hace es lo siguiente. En su primera semana disponible en la Play Store de Google, Facebook Home ha conseguido un gran número de descargas y cerca de 4,000 opiniones, de las cuales el 47% indican una mala calidad de la aplicación, puntuándola con una sola estrella. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 4 de abril su nuevo concepto para crear una experiencia más completa al usuario integrado en una carátula para Android que convierte los smartphones con el sistema operativo móvil de Google en un teléfono dominado por Facebook. Tras una semana disponible en Google Play Store para algunos modelos de Android, el 47% de las opiniones volcadas en la propia plataforma cuentan con una estrella al no haber sido nada satisfactorio para los usuarios. Tan solo el 19.4% optan por calificar la app con 5 estrellas. De esta manera, el ratio de valoración media otorgado por los usuarios ronda el 2.4%, quedando lejos de las expectativas de sus creadores. La opinión que más se repite entre los usuarios es que a pesar de la buena visión de futuro y de la total apuesta por este sistema, se encuentra en una versión poco desarrollada, necesitando de algunos cambios para ser totalmente funcional. Y como bien les estaba yo comentando, que muchos usuarios no están contentos con esta nueva aplicación de Facebook. Le hace falta mucho y esperemos que también llegue para los usuarios de Apple. Nos vemos en una próxima emisión de Nodos y Marqueteros. Muy bien, muchas gracias a Rodrigo Fausto por las recomendaciones que nos hace. Y bueno, lo invito para que acude a usted a su puesto de revistas. Ahí está la revista Chontalpa con sus 24 años de historia. Cheque, pues ya nos vamos. Pues aquí, como siempre, y queremos seguir dando guerra en este programa. Claro que sí, no, por supuesto. Y vamos a seguir muchos años más. Claro. Eso es advertencia. Más que una amenaza, es una advertencia. Así es. Edgar. Pues yo quisiera quedarme con este gran privilegio que nos da a servir en los medios de comunicación y tener la oportunidad de estar al lado de personajes que han marcado una historia, todo un hito en este país. Me siento muy complacido por ello. Agradecerle a los que hacen esto posible y recomendarle a nuestros teleaudientes y los cibernautas que nos siguen que no deje de sintonizarnos porque siempre tendremos algo más interesante. Claro que sí. Flor. Así es, fíjate que yo creo que Trabuco da muestra de las cosas realmente que valen la pena y que bueno, Trabuco está hecho precisamente para que la gente que nos está viendo pues se dé con cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que en Cundacán viví en la calle Domingo Colín y tener la oportunidad de conocer hoy al señor Domingo Colín son cosas que no se ven todos los días. Claro. Y seguramente quienes nos están viendo piensan lo mismo, así que pues en Trabuco solamente pasan estas cosas. Así es. Pues muchas gracias, de verdad, le agradezco. Nos vemos la próxima semana. Un agradecimiento también a todo el equipo que hace posible que nosotros estemos frente a la cámara porque detrás de estas, de este equipo hay gente profesional que logra todo esto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Sistel presentó Gracias. 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 Gracias.